hola gente de fego y youtube si no se dan cuenta lo que están viendo en la pantalla ver a un negro agarrando con paz a una mina lo que significa que estoy con tommy que seguro no se escucha un carajo porque yo te he probado el micrófono alfa 3 no es la versión de gba de gameboy advance porque estoy jugando a un juego tan viejo porque se me cantan los huevos la mentira porque estoy haciendo un nuevo programa de descarga de grabación y como ven ahí tengo el contador de fraps que me dice que va a 60 así que bueno quería empezar con algo simple con algo como que me puedo grabar sin laggarme como para ver cuánto pesaba así que vamos a primero vamos a empezar no sé qué canto le agarra a la gente pero a la gente está en el estándar ¡Suscríbete! 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 Ah, ya les parece muy fácil No sé la dificultad que está hecho Esta onda es super fácil y ni me he dado cuenta Bah, igual esta es solo una prueba así que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me pueden matar Dan. Ven, se empieza a complicar de esta serie. Me llega a matar Dan y me va a pegar un piroque. En serio. Bueno, está bien. Si no me baso tanto en el Shinkyu Hadouken, que... 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 12 12 13 ¡Suscríbete! 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 Es que quedó vivo así Pero bueno, eso pasa y te sacamos De quicio No se ha hecho en la historia original Hecha también 3 de movimiento fanáticos Solo quedan copiadas la parte de la pantalla No se vio, no se vio No, ya, lo vio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me cambió el tono en la voz de Rigo? ¿O me pareció? Me fue a tener que firmar ¿No? No sé si te voy a hablar No sé si no lo puedo No sé si no lo puedo No sé si no lo puedo Toma. No te puedo creer. No te puedo creer. Ahí va. A ver. A ver, no se carga tan rápido de una energía. Es muy fácil. No, no, no. No, no. Ahora sí una mala versión. Hay una mala versión. Es un punto de acceder. Es un punto de acceder. ¡Ahí volvió mi hermanita! No sé, te quería escuchar gritar... ... 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 encima ahora arriba tengo el contador me ah 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 Ay, volví a cagar por la mierda Ah, nada, nada ¿Se fijan en ese mal importador que te derrotas? El último punto Hijo de eso El último punto de raíz de mi número Es un mundo, que es la cantidad esa que perdí No sé por qué perdés y te empiezan por ti Si perdés la segunda vez que no te empiezan Parece que es casi irónico El último punto de raíz de mi número es el máximo Pero... ¡Papá, ole! ¡Sí! En esta pelea siempre que pelean por países Te abrazo mucho No, 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 no. No, 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 no voy a empezar a putear porque si no las palmas. Disculpe, no estoy a hacer el... ... auriculares. No pudiste vencer lo que posible, no. Y te gané porque la tenés adentro, ¿qué querés que te diga? Ahí viene Charly. No, 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 no voy a empezar a putear porque si no las palmas. No, no, no voy a empezar a putear. y 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